Música Yo creo que ahí empezamos muy fuerte, creo yo que empezamos muy fuerte en la defensa, cosa que fue que nos ayudó y pues nos costó yo creo que mantener ya creo que en los últimos minutos esa consistencia defensiva, ¿no? Pero bueno, estamos contentos de estar aquí, seguimos peleando y esto no se ha acabado todavía Bueno, primero que todo, estamos agradecidos de estar aquí, yo creo que todos los jugadores que jugamos tenemos la característica de siempre dar todo en la cancha, así somos nosotros, somos los 12 guerreros y no importa contra quién estemos jugando, siempre vamos a dar el corazón México se ha distinguido por eso y bueno, sabíamos que el juego de hoy va a ser un juego muy difícil con el equipo de casa y bueno, durante tres cuartos y medio pudimos estar ahí cerca yo creo que ya lo último fue el cansancio, nos faltó un poquito mayor derrotación de jugadores que bueno, no estamos completos, pero bueno, pensando en lo que siga, mañana tenemos otro juego y hay que terminar bien el torneo, ¿no? Perdimos ahí un poquito de juego interior, ahí con Héctor, Israel y bueno, el armador de nosotros que es Peri pues son armas fundamentales, ¿no? que han estado en la selección durante mucho tiempo y bueno, lamentablemente, pues bueno, son cosas que pasan, pero aquí estamos, los que estamos, estamos aquí y hay que seguir peleando, ¿no? Bueno, ahora hay que centrarse en el preolímpico que afortunadamente creo que va a estar algo mejor organizado y realmente van a estar los jugadores y bueno, ya venimos con un bagaje estos partidos evidentemente nos sirven de preparación yo creo que el de hoy, pues bueno, nos ha servido competir lo que pasa es que claro, se nos hace largo porque no podemos competir con 6, 7 jugadores 40 minutos pero bueno, dentro de lo que cabe hemos jugado algo el partido de Argentina, evidentemente nos sirvió y bueno, pues ahora mirar a la preparación del preolímpico que ya digo que esperemos que estemos los que tenemos que estar bueno, evidentemente algunos de ellos sí van a estar y otros pues ahora vendrán otros jugadores que son los que realmente tendrían que estar desde primera hora y que podremos contar con ellos o espero poder contar con ellos unidos somos más Música 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 Música